¡Hola usuarios del YouTube! ¡Bienvenidos a este nuevo gameplay! Y bueno, estoy de regreso Ahora van a empezar cosas gays, así que chequen la miniatura hasta cuando ya empecé a jugar Pero bueno, estuve un tiempo sin subir gameplays, un muy largo tiempo, creo que un mes Porque ya me había hartado de cómo sonaba el micrófono Y digo, si ya invertí en una webcam medio decente Entonces invertí en el micrófono que he deseado durante años, gracias a mi waifu Entonces, con lo que me están escuchando, es el nuevo micrófono Tenía que llegar el 12 de este mes, pero no, no llegó el 12, llegó apenas el 17 Y fue un poco frustrante y todavía estaba con la incertidumbre de que si iba a llegar bien Si no iba a llegar con golpes porque lo pedí por internet Y era una importación de Estados Unidos al vendedor que me... Bueno, que me compré y ya de ahí para acá y fue como de... Pero bueno, ya no tengo mis garras Voy a tratar de grabar o dejar grabados un video por día No estoy segura por si estoy comenzando con Frambo Porque es una de las series que tengo sola De las series que voy subiendo ya no tengo nada grabado Espero grabar con mis amigos las otras Y me gustaría que aquí en la cajita de comentarios me dejaras ¿Cómo quieres que continúe las series? No me acuerdo de todas las que tengo Y sí me da un bajón que me pusieron ayer en el Hangout Dice que pues no le importa a la persona que haga cualquier serie Porque ya no sigue ninguna fielmente Y yo como de... ¡Aaah! ¡Au! Perdón Ya no voy a sacar ninguna nueva serie Ahí tengo dos series grabadas nuevas Pero no voy a sacarlas hasta que termine esto Perdón, perdón, perdón Y bueno, está Frambo El con de Lucanor Gigamano no sacó Yoruni Monigote Fantasy El Requiem de Chloe Que nada más nos quedan como dos capítulos yo creo para eso Pero ya no le he grabado con mi waifu Queen Mary's Crypt Dios, tengo seis series, ¿es en serio? Yo creo que son todas por el momento Pero si hay otra más que no me acuerdo Pues déjamela ahí ¿En qué posición les gustaría que las fuera subiendo? Entonces vamos a continuar Hace tanto que yo no me acuerdo ¿Es en serio que me quedé acá? ¡Wow! Es raro Vamos, voy a ponerle pausa Porque yo me acuerdo que no más adelantado Allá vengo Hola, he regresado en esta cosa Porque, sí Literalmente no se guardó nada Del último capítulo que jugué Que fue Gato Ingrato Entonces sí, estoy volviendo a jugar todo Pero mientras iba checando Es que también tengo Chessy La serie de Chessy Dios, ¿por qué no me acordé? Siete series Dios Ya veo por qué no se mantienen fieles Y se terminan de ver las series en otros youtubers Sí, ahora lo comprendo Y bueno No sé cuánto me voy a llevar Y también estaba checando Que dije que si querían que jugara este juego Con mi carota Pero pues Aunque Creo que sí dijeron como dos o tres personas Que sí me querían jugar Igual sí lo hago en un futuro Pero Digamos que ahorita Como mencionaba en el Hangout de anoche Estoy reacomodando la computadora Porque no quiero que todo el fondo se ve blanco No se le quiero empezar a poner cosas Pero no logro ver una forma de acomodar mi computadora Ahorita está de una manera que Tengo la ventana atrás Pero no No sirve mucho Porque Me da toda la luz Contra la pantalla La voz brillosa Y no es chido ver mi ventana de fondo Entonces Voy a ver cómo acomodo la computadora Y Vamos a seguir con esto Yo ahorita vuelvo ya Espero Espero, espero Bueno ya he regresado Y aparentemente me comí diálogo Porque no me he percatado de que Lo grabé así Yo creo que por eso se me reinició Porque terminé y cerré el juego Cuando todavía estaban hablando Entonces Este Me comentaba el rey de las De los arbolotes Que tenía que encontrar al gran hechicero Estaba en una montaña Cotem Cotem Algo así de eso estaba escrito Pero No me quise decir Donde que tengo que ir preguntando Entonces Vamos a seguir Al trono del rey Me pregunto si se era cómodo Es esto Parecen tan sabrosas Pero creo que no me las comeré por ahora Estas flores son enormes Me pregunto si sabrán bien ¿Saben a miel? Ok A lo mejor es la única verdad Para ser el rey Debes estar sentado Me pregunto por qué Los reyes están siempre sentados Quiero tener Hambre cuando llegue a casa Para así comerme mi cena Porque sé que te agradezco Miralas en cuanto yo vuelva Ay me veo Oh me encantan los molinillos de viento Son tan enormes Me pregunto para qué los tienen A lo mejor el viento lo necesita Para demostrar lo fuerte que es Igual es Cefran Oh veo muchas nubes Son botes voladores Pero ¿Cómo? A lo mejor estoy imaginando cosas ¿O no? Eh Fran Te trajeron en un bote Es así como De hecho ahorita estoy grabando De mañana Bueno de mañana tarde Y me estoy muriendo de calor Se los juro Así como de Oh dios Se me van todas las ganas de grabar Por acá no hay nada Ok Oh ¿Qué era eso? Bueno Ese era un bote Flotante me imagino Eh noche quieto Uh Ok ya ven Flotante me está diciendo que no les gustaba La nueva voz del señor medianoche Que volviera la anterior voz del señor medianoche Así que Oh les caramos que me llegué Llevo Ok lo vendo No 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 puedes entrar Está cerrado Eh Lo siento Solo quería ver Que es lo que hay detrás De este pasadizo Bueno la biblioteca Por supuesto Pero está cerrada Vuelve en otoño O invierno Entonces estará abierto Ey ¿No eres tú el árbol parlante Que llevé a ver A Palontras? Sí Ese soy yo Palontras, medio brazos y piernas Sí También cabezas Es un buen fugitivo Sí Sí Pero ¿Por qué está la biblioteca cerrada señor? Bueno eso es lógico Cuando el sol llega a la segunda luna de Ictesia Abrimos Solo entonces será aprendido El verdadero conocimiento Y eso solo pasa en otoño e invierno ¿Mah? Oh entonces no se aprende nada Cuando estás en verano o en primavera Claro que aprendemos Aprendemos todo el tiempo Ahora estoy aprendiendo Que te gusta hacer muchas preguntas Bueno Soy curiosa por eso Todo se ve tan diferente Aquí en Ictesia Supongo que no eres de por aquí Bueno espero verte pronto Sí Gracias señor Adiós Ya La biblioteca está cerrada Recuerda se abrimos en otoño e invierno No me parece que van a tirar por ahí Con secreto no estoy ocupando las píldoras Me decían ¿Cómo para las píldoras? Sí Pero pues primero Creo que a las abajitas les encantan estas flores ¿Cuántos molinillos de viento? Me encantan El viento es tan fuerte Que los hace girar a todos al mismo tiempo Wow Estaba un poco de miedo Pero es hermoso Me siento como si casi pudiera volar Ojalá pudiese traer aquí a mamá y a papá Les encantaría Creo que ya me salí Ok Vamos a A mis pasillos Ok Mis pasillos no las puedo ocupar Rayos Es cierto No las puedo ocupar Porque se quedaron por allá Por mi ropa Me pregunto Me pregunto ¿Qué tipo de piedras son estas? Parecen cristales muy brillantes Perdón Es que No haber grabado por mucho tiempo Me dejó sin cuela A la montaña Y colores Pero no parece que muestre la hora Bueno Supongo que el tiempo funciona De diferente forma Y te decía Acá Wow Hola Buenos días Creatura viviente ¿Va todo bien? Sí Estoy bien ¿Qué estás haciendo? Estoy oliendo esta flor Hermosa creación ¿Esperando a alguien? Estoy Esperando a que los limones crezcan ¿Te gustan los limones? Están un poco ácidos para mí Pero la limonada está deliciosa Limonada es lo que voy a hacer Para los clientes del bar ¿Sabes? Y también le ponemos otras cosas dentro Para poder volar Le ponen droga ¿Volar? Wow Me encantaría probar eso ¿Zona genial? Sí Por eso espero Y esto no puede ir más deprisa Ey El bar abre todo el otoño Y un sorprendente bailarina actuará Deberías venir a pasar el rato Y si os lo hagas Zona divertida Gracias Adiós ¿Quieres hacerme acompañar en esta espera? Eso sería divertido Pero tengo que encontrar el camino en casa ¿Casa? Ya estás en casa amiga Miguel El universo es tu casa Ya ven Es hippie Es rojo Así es un buen pensamiento ¿Qué es ese olor? Oh Mis pedos Así la oscuridad no me atrapará ¿Sabes? Aunque es raro No veo oscuridad por ninguna parte Oh sí Es realmente horrible Bueno Tengo que irme Adiós Buenos días amigas Espero verte en el bar Cuando llegue el otoño Oh Una cesta está vacía No puedo llevármela No es mía Aunque es bonita Nada más Ya me imagino que este es el bar Ah no puedo leer Cierto Oh Debe de hacer algo importante Oh Me pregunto que es Parece como si Si tuviese Parece como si No hubiese Fiestas tropicales Espero que lo abren pronto Nuestra montaña Debe ser la montaña Cotem Oh no ¿Dónde regreso? Quiero primero Las píldoras Rayos Y sentillas Wow Esto está súper raro Oh Me gustaría tomar Pesteo de ese bote Señor medianoche Háblame Pero yo quiero Mi ropa Primero Señor medianoche ¿No la puedo encontrar? ¿Acaso? Yo creo que no Igual con la mantis Vamos a ver al mercado Yo creo que sí Va a estar el lugar De mi ropa Al otro lado Porque me llevaron Volando Ajá Ese es el suelo Un bote Las hermanas Marinillas De papel Una montaña Acá está el árbol Un árbol muy grande Acá está Todo Y acá está Donde me Curo Pal Palontras Esa es la casa De palontras Ok Si Solo nos quedara Este lado Ok Bien Y la tela Para hacer cosas Y botones Es un buen día Para las buenas telas Y los atos Servi- Ah Es tu servicio Es un buen día Para hacer Los atos Servicios Igual Hay un montón De tela En la caja Pero estoy segura De que no la usan Para Para hacer ropa Van todos Desnudos Pero son hermosos Así que está bien Lul Hábleme señor Escarrabajo Hola Mantis Hola Ah ¿Qué onda ahí? ¿Quién? Yofra ¿No puedes verme? Ah Ahora te veo Un poco Tienes cuatro ojos Wow Cuatro ojos Me temo que no Ah ¿Qué estás vendiendo? Son las mejores Boñilenas De todo el territorio ¿Quieres olerlas? Claro Parecen cocos Es caca señorita Caca que colecciono No son cocos Y Ah cierto Los escarabajos Les gusta A caca ¿Caca? ¿Cómo la del baño? Pensé que era muy malo comer caca Malo porque es muy delicioso Aquí nos encanta Así que todo crees que brille Tengo que continuar Buenas noches con las bolinellas Adiós Hola Ah ¿Quién anda ahí? ¿Quién? A lo mismo Avidal Avidal a Dios Hola soy Frank ¿Qué estás haciendo? Buenos días Soy Prother Y estoy moldeando Esta pieza de hierro Oh ¿Para qué? Tengo que entregar Unas piezas de reloj Para el relojero Oh ya veo Así que puedo hacer Todo tipo de cosas Metálicas Claro Si tienes alguna idea Podemos hablar sobre ellas Y pim pam Hacerlas Está muy bien sobre eso Gracias señor Bueno tengo que seguir Trabajando por su minita Ya sabe donde soy Wow Ese trozo de metal Se ve excelente A lo mejor se llama Heavy metal Puedo ¿Pero qué pesa muchachos de metal? Ok Vale Dios Prother ¿Pero te regalo? ¿Pero te regalo? ¿Pero te regalo dentro de este? Hola ¿Qué es usted? Mmm Trabajando en mi reloj Me recuerda al de mi villano favorito Ya veo señor ¿Sabe donde puedo encontrar El gran hechicero? No señorita Tengo relojes Renegro relojes Escucho los relojes Tac Tac ¿Y sabe donde está La montaña Cotrem? La montaña Cotrem Solo existe en el invierno El resto del tiempo Es una montaña normal No puedo esperar Al invierno El ridículo Que la hechicera Está en la montaña Cotrem Hay que esperar Al invierno Que absurdo El tiempo es una realidad De capas de empanadas Una realidad con capas Una genial ¿Qué puedo hacer entonces? Me alegra un reloj Y cabe la situación Simplemente Cámbiala ¿Dónde está el reloj? Bueno Me hace el deseo Por roger a la izquierda Cuando muevan los cadarras Hay que cerrarse un gran reloj Dentro del árbol Bueno, asarta Pero ya he visto Otro reloj Antes de estar Eh Pero ya he visto Un reloj Antes de estar roto Un reloj Es una desgracia Pobre reloj Tienes que ayudarme Por favor Arreglelo Se lo ruego Tengo que ir a casa No tengo que arregle un reloj Acabe de nada Me puede venir a hacer La mala gastada ¿Qué quiere decir? Cobra Una moneda grande De oro por reloj El tiempo es ahorro Ya sabes No tengo ninguna moneda Ah, entonces No encuentro el reloj Se me ha reparado Ya, 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 ya Por favor, señor Eso es el Por favor Necesito volver a casa No puedo llegar Entonces No me alegra nada Ya me alegra Si al cual Puedo cocinar una cerveza Señor Tengo un pequeño problema Sí, bueno No tengo ninguno El reloj Está roto Ok Ya Lo mismo Pero aquí decía algo ¿Cómo conseguir una moneda de oro? No tengo ninguna moneda ¿Cómo conseguir una moneda? ¿Pero cómo podemos conseguir una moneda de oro? Mira Hay un caracol Que le encanta regalar oro A Brocanel Oh, genial Gracias, señora Dios La señora Bicho Tiene melones realmente grandes Parece jugado Oh, ¿qué pasó, Fran? Oh, frescos y jugosas Piñas Cufufu 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 Nofu No dices, bebés Van a ser devoradas Ay, las naranjas Me dan olor de cabeza Un bajo Para cuando eres viejo Y quieres alimentar a los pájaros O simplemente porque te cansas Pero no estoy cansada ¿Por qué soy muy joven? Lul Este, yo no soy tan joven Pero ya me canso Hola, señorita Tiene usted unas hermosas frutas Gracias, querida ¿Quieres una? Oh, no Estoy en misión de vuelta Casi quiero estar hambrienta Cuando llegue Oh, ¿y de qué parte de Ittercia eres? ¿Es fuera de la isla? No, no No soy de Ittercia En absoluto Soy una humana Oh, van a ser No algo bueno Espero que completes tu misión Gracias, señorita Lo haré hasta la vista Hola, humana Saluda a tu mundo de mi parte Cuando llegues ahí Cosi Oh, para llevar cosas pesadas Hola, señora ¿Hay nuevas noticias? Buenos días Por supuesto ¿Quieres leer el periódico? No sé leer en Ittercia ¿Cómo se llama la lengua de Ittercia? No lo sabes Se llama Itterciano ¿Eres una turista? Sí, lo soy Soy una turista Me llamo Fran Nunca te has visto una turista Y tampoco vi a una Fran Bienvenida Ittercia Espero que lo pases muy bien aquí Muchísimas gracias Ahora debo irme Adiós Y ahí va Fran La turista Que lo pases bien Ah, buena manzana con ojos Oh, el periódico de Ittercia Qué hermoso Parece que solo tienen buenas noticias Las imágenes son lindas Me gusta el bebé semilla Ok El bebé semilla El bebé semilla Ya ¿Dónde estás caracol? Dame dinero No hay ningún car... Ah, caracol Acá estás Una carrera Hola Buenos días, joven ¿Qué estás haciendo? La guerra está a punto de comenzar Y no veo significado El sinsentido ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Únete, joven Si no es poco pesada Con una moneda de oro Si vuelves con vida ¡Sí! ¿Unirme? ¿Unirme a qué? El juego está a punto de comenzar Y solo los volques Blanco, negro Con la luz y la oscuridad ¿Es algún tipo de juego de mesa, señor? Sí, un juego de mesa Sumerjémonos en la aventura Tú contra mí Vamos ¿Estamos tú y yo? Vamos Uno contra dos Tú de una moneda Si ganas ¿Sabes qué me dices? Sí, claro ¿Cuáles son las reglas? El primero en colocar Tres figuras iguales En línea diagonal Y si tal Vintical gana Le damos la máquina A ver quién empieza ¿Juegas? ¿El tres en raya? ¿Suena como juego Que jugamos en la escuela Llamando el tres en raya? ¿Pero por qué iba a darle...? ¿Pero por qué iba a darme Ahora si ganas? El tiempo es oro Y soy muy viejo He estado aquí por mucho tiempo Solo quiero pasar un buen rato Ay Ya veo Bueno, juguemos Apol dio Tres Ok, este es el gato ¿O no? Yo me acuerdo Más o menos Que había una estrategia Para ganar Ay, como era Dios Es tanto que no jugué El gato No, es que si la pongo acá Tengo... Pero me voy a bloquear acá Si lo pongo acá Lo pongo ahí No, 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 no No, no, no Más o menos No, no, no No, no, no No, no No, de hecho, lo debí de haber puesto acá Sí, ya me ganó Lo debí de haber puesto ahí Pero es porque di click A ver Ah, ok, porque le ganó Rayos, tenía la oportunidad de ganar hace rato Y lo aporté totalmente A ver, me toca a mí primero, ok Voy a hacer si puedo Ya olvidé un poco la jugada Ah, la volví a olvidar la jugada, me llevo Ay, me senté tanto de mi pérdida Es que cuando te va primero Hay un poquito más de posibilidades de que tú ganes Uy, ya ven Lo logré Creo que voy a quitar todo ese rato que estuve en silencio Dios Pero cuántas veces tengo que jugar y ganar Cuántas Ya volví a ganar Ahí está Ya tengo dos monedas Pero se supone que la manera más fácil de ganar es yéndote a las esquinas Bueno, una de las esquinas Güey Creo que también se puede ganar en estas alrededor, ¿verdad? Pero no estoy muy Muy familiarizada con esto ¡Vamos a Liza! Sí, ya tengo dos monedas, no sé cuántas necesito ¿Es en serio? No había necesito para que la pusiera ahí Ya, net, que se pone dos monedas ¿Qué han hecho, pequeña, que tú eres toda una campeona? ¡Bien! Hola, Reisita, eres muy mona Gracias, tú también eres muy mona Soy Fran, ¿y tú? Yo... no Yo soy... yo no soy... yo soy Fran Soy Selma Quiero cantar todo el tiempo ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es así Una y una son dos Y una y dos son tres Dos y tres son cinco Y tres y cinco son ocho ¿Y no recuerdo más? Lo aprendí en la escuela, es divertido Eso suena muy matemático Ahora le voy a ir metiendo a unas frutas Ahora le voy a ir metiendo a unas frutas Preciosas, por cierto, nos vemos Fruta y verdura deliciosa Se ve todo tan sabrosa y fabulosa Quizás te agreguéis Me haga sopa cuando vuelva a casa Igual es cifra Seguro que tengo unos botes de los trineles Con navidades especiales Desearía salir volando a uno de estos De vuelta a casa Pero supongo que no puedo No tengo superpoderes Buenos días, señor Buenos días Pequeña criatura ¿Botes voladores? ¿He visto botes voladores, señor? ¿Cómo funcionan? Piensa en ellos flotando en el agua Pero en el aire en vez de eso Es muy simple ¿Te puedo tomar presta uno de esos botes voladores? Quiero ir a casa ¿Oh, ir a casa? Ya veo Pero gracias, estos botes Solo funcionan con her... Eterniados Eh, ya veo Bueno, gracias, señor Pásenlo bien, haciendo su bote Hola, otra vez, pequeña criatura Espero que encuentres pronto el camino a casa Un montón de madera A lo mejor se transforma en bote algún día Eso parece una araña Trapando por mi espalda ¡Puah! Hola, ya bien Supongo que no A lo mejor Gatito y yo nos ponemos a esconder ahí Si el monstruo vuelve De todas formas Espero que no vuelva Ay, cómo se Creo que eso ya es todo por acá Un bote listo para partir arriba y más arriba ¡Guau! Tengo tres monedas de oro Veamos Tengo... Ah, solo tengo una Es en serio A ver si ya lo pudo Voy Veamos Aquí está, señor Su moneda dorada ¿Qué es esto? No he robado ninguno de tus relojes Oh, bueno Pensé que quería una moneda Para arreglar el reloj Oh, ya Pero antes tienes que ofrecerme el trabajo Vale, hazlo Dice tu cara Oh, señor relojero ¿Quieres arreglar mi reloj? Acá viene esta pisadora Y en nombre de... Ah, ah ¿El del tiempo? Te lo ruego De mi oferta Por supuesto Ha sido un ofrecimiento de trabajo Increíble Muy apasionado Genial Veamos el reloj Y arreglémoslo Ok Wow Parece un bulbo gigante Oh, sigo teniendo 100 monedas de oro Genial Pero no me dice cuántas tengo Así que supongo que tengan De otras dos Ah, porque se traba Tenía rozado en el reloj Está roto ¿Usted puede arreglarlo, verdad? Claro En un segundo Ya Ya Wow ¿Qué? Ah, sí Ah, ahí está ¿Qué pasa? Parece que alguien está jugando Un juego muy difícil Cerca de este relaj ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo rompió De su moral ¿Por qué quiere alguien romperlo? Camlas Inverno Montaña Cosme Las rocas Por muchas razones Señorita Ay, que lo no entiendo Camlas La malena oscuridad Trabajan para remor El hijo de las tinieblas Y las camlas Son los únicos Permitidos en esta isla La única maldad No me sorprendería Remor Quiero las rocas Pero lo que no compre no es ¿Cómo? ¿Qué propósito? Esas piedras son insignificantes Para él Es su reino Esos piedras son La temporada de inverno ¿El remor Un monstruo gigante Negro gigante Con la máscara de cabra De cabra muerta? ¿Sí? ¿La conoces? ¿La conoces? Creo que por su culpa Soy aquí Soy un humano Ya sabe Ah, humano Ahora le entiendo todo Yo también lo necesito Son mi camino a casa Espero que no sea tarde Digo Yo también lo necesito Son mi camino a casa Espero que no sea muy tarde Ajá Por eso necesito La temporada de invierno Y hacia la montaña Crossan Y eso Tengo que hablar con el gran hechicero Y que me presiste las piedras Ah, bueno Esto arreglado Pero algo De que se me trae Es cosas ¿A qué? Tengo un control remoto Para el reloj Podrán viajar A través de las contestaciones En un solo rápido Pero solo es un prototipo Puede que no funcione Si te alejas demasiado Recuerda El tiempo es una realidad Que hay capas infinitas Así que Oh, rey Por favor Llámame Cogwind Y hago ¿Cómo se llamaba? ¿Groo? Por favor Llámame Este loco es muy extraño ¿Dónde están los números? Ok, ya Vamos a ver Creo que es invierno Wow Bueno, vamos a ver Las situaciones con este Wow Rayos Este bote parece muy viejo Supongo que no puedo usarlo Una caña Uy Una caña de pescar Parece rota Ah, todavía tengo el cuchillo Dios ¿Qué tenía que ver? Negativo Ok Yo aquí Vamos a tocar Invierno Wow Puedo pasar, ¿no? Oh, cubierto de neve y hielo No puedo navegar en este Pero No se supone que por estar hielo Podría caminar Bueno, en consecuencia Que me podría morir, ¿verdad? Pero X Oh, mira, gatito Salta en el bote Vamos a dar un paseo Wey Amor, no Quiero mis pastillas Mira que sí De algo Oh, wow Salida está muy pequeñita Oh, estás divertido Yuhuuu Me pregunto si alguien Podría vivir ahí No, Fran Y yo sigo hablando Con la isla Bueno, sigamos Ya llegamos Wey Mis pastillas Mi ropa Mi todo La cara del señor Mi diadoche Oh, Fran Es el lugar de antes Arreglaré el puente Para conseguir tu monedero Wow, gatito Eres muy listo Espero que encontremos mis cosas A lo que me urgía Las cosas de la Francisca Acá están Gatito No encuentro mis pastillas O mejor las pastillas No son aquí Quizás las perdiste Bueno, de todas formas No me hacían ningún bien A lo mejor Me parecen algún día Y ahora sigamos adelante Sí, te encontré Querida ropa Ven con la única ¿Con Fran? ¿No puedo? Fran, ¿nos pensas alguna vez De esta pequeña Que se va a ser la diversa? Sí, me siento como un ser pequeñito Y como un gigante Toda la vez ¡Deja de la verte! Diminatos casi invisibles Somos diminatos Gatito casi invisibles Ahora filosofar con el gato Oh, esto debe ser un castillo Ah, ok Con razón El control remoto No funciona por acá Porque estamos muy pinche Lejos No veo Nada concreto Con mis pastillas Yo creo que ya las perdí Por ahora Rayos Entonces no me van a mostrar El lado oscuro de todo Pero bueno Creo que no conviene El lado oscuro de todo eso Porque se supone que Si veo el lado oscuro Estoy viendo a los Malvados Ahí está Vamos Que son hijos Que se nos permitieron Estar ahí Sigamos Ah, no A ver Y a ver Vamos a rimárnosla Como los xolos Nada Wow Eh, no puedo hacer nada No Nunca hay nadie Nada Es nada Bueno Ya conseguimos la caña Y conseguimos eso Vamos para el mercado A ver que encontramos ¿No puedo regresar? ¿A veces sería Que no puedo regresar? Ahí está Si puedo yo No puedo regresar ¿Cómo es eso? Yo creo que también Eso era el bar del tipo Pero estaba ¿Qué? Acércate Fred Tengo eso que deseo Tengo los miedos Quiero buscar Tía Grace Ah, no La tía Grace Y la mamá Se parecen un buen Mamá ¿Eres tú, mamá? Mi querida hija Acércate Déjame sentirte Mami Estoy asustada No hay nada Que temer Tienes que acercarte más Fran Quiero darte un beso Pero Tú no puedes ser mi madre No puedes Ella está muerta Acércate más ahora Si no lo haces El monstruo grande Vendrá por ti No Tú no eres mi mamá Déjame en paz Cariño El monstruo grande Vendrá por ti Él vendrá por ti Él vendrá por ti Mamá Me estás asustando Mamá Para Por favor Wow Qué profundo Oh, cuántos peces Parecen de dar prisa ¿Dónde van todos? ¿Van a casa? Ojalá pudiera ir a casa Yo también Ah Esto es muy intenso Ok ¿Cómo? Yo no la podría arreglar Esta caña de pescar El señor de la Ah Quizás Señor, mire Encontré una caña de pescar Pero esta ruta ¿Puede ayudarme? Déjame ver esto ¿Dónde está el anzuelo? ¿Has visto la anzuela? Dijo usted exactamente Lo mismo Que dijo otra persona En el hospital ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Quién? ¿Qué hospital? Es psiquiátrico Osgo el señor La enfermera Cuando rompí la cortina Ah, cierto Oh, no tengo idea De lo que estás hablando Eres un poco rara Bueno, olvidemos ¿Podría estar Haciendo un anzuelo Para la caña de pescar? Sí, hagámoslo Si me das una moneda Puedo darte medio anzuelo Si me das dos monedas Tendrás un anzuelo Completo y funcional No necesito A mi tengo un anzuelo No necesito entero Todo completo Te costará tres monedas ¿Qué? Una moneda por medio anzuelo Dos por que funciona el trato Dos por uno Que funciona el trato O si señor Esto es complicado Le traes monedas pronto Adiós Qué bueno que Señora, por favor Puedes hacerme un descuento Dos monedas Son casi tres Dos monedas Son casi tres Así que que tendrás Casi un descuento Vale, le haré Tres monedas pronto Tenía que haber tenido Cuatro monedas Me lleva todo Bueno, vamos a dejar Hasta acá esta parte De Fran Bow Voy a seguir consiguiendo Monedas Son chorro ciento mil Les recuerdo que Me pueden dejar aquí abajito En la cajita de comentarios Como quieren que retome La serie Les vuelvo a comentar Fran Bow Locan de Lucanor Chelsea Gigambana Monigote Fantasy Clover Requiem Ay, ahora estoy Olvidando esta serie Por qué Oh por Dios Creo que son siete Bueno, así Y se olvida otra Que es lo más seguro Que se voy a decir ahorita Me la dejan ahí abajito Y nos vemos Hasta la próxima Adiós No lo haces Que se vea Y se vea